Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a la España que nos está dejando esta gente, que nos cuesta, déjenme que haga el juego de palabras, nos cuesta tragar la situación que nos están dejando y nos va a costar mucho más, nos va a costar levantar el vuelo después de la recesión que nos están dejando, nos va a costar todavía muchas vidas, hoy el periódico ABC abría la portada hablando de 53.000 personas fallecidas, es imposible que lleguemos a saber si ellos no lo quieren, cuál es la cifra real de personas que han muerto, es imposible porque muchos de ellos han sido incinerados sin que se les haya realizado la prueba y a partir de ahí entramos en una especulación. Ahora, hay una cosa que es muy obvia, nosotros España tiene la mayor tasa de mortalidad del planeta y estaremos todos de acuerdo en que la sanidad española no era ni de lejos la peor, al revés, competía por ser una de las mejores, nuestros médicos son de los mejores, nuestros enfermeros son de los mejores, la dotación, sí, yo sé que hay mucha gente de los sindicatos y demás que le fastidia que esto se diga, no es verdad que los hospitales españoles estuviesen en una situación ultra deficitaria, no es verdad, lo que sí es verdad es que si tú dejas abiertas las puertas al virus y hay un contagio masivo, no hay sanidad preparada para semejante avalancha de casos, esa es la realidad, pero como ellos prefieren determinados sindicatos totalmente orientados y adoctrinadores desde la izquierda, prefieren poner el foco en que todo era culpa de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que a este paso le acabarán culpando de los contagios en Cataluña con el señor Torra, bueno pues es mucho mejor hablar de la sanidad porque es competencia autonómica que hablar de lo que ocurrió y es que se mantuvieron las puertas totalmente abiertas, se desoyeron todas las alertas, no se compró material, porque si hablamos de eso va y resulta que el responsable es Pedro Sánchez y para algo amamanta la mayor parte de los sindicatos. Yo sé que esto es así, pero nosotros y nuestra obligación desde luego es desmontar, desmontar estos bulos, porque la realidad es que en estos momentos estamos volviendo a sufrir lo mismo, los aeropuertos siguen sin tener test PCR y se han convertido en una puerta de entrada, la inmigración ilegal sigue sin control, no solamente del lógico, un inmigrante ilegal se llama así porque no tiene derecho a entrar, ergo lo que tiene que hacer cualquier país es intentar que no entren, que es lo que hacemos nosotros, traerlos, pero atención que aquí viene el arte birle birloque de esta pareja tóxica que tenemos, Pedro Sánchez Pablo Iglesias, no solamente los traen, no solamente los cogen para que vengan más, sino que les generan incentivos para que haya efecto llamada y cuando llegan no les hacen test PCR. Por lo visto esto es lo que entiende por labor humanitaria la pareja tóxica, bueno pues resulta que eso es condenarles a ellos a una enfermedad, es traerlos a una situación donde no van a poder tener un puesto de trabajo y encima es expandir la enfermedad. Yo no sé muy bien dónde aprendió esta gente socialismo, no lo sé, el socialismo es letal para cualquier sistema económico, es letal para el progreso de cualquier país, pero es que estos señores que ni siquiera aplican el socialismo, lo que aplican es, no sé, o sea, una forma de dejar vendida a toda la población con un exponente máximo y lo hacen de maravilla, eso es lo único que hacen de maravilla, por cierto vamos a hablar en el programa por supuestísimo de qué está pasando con las acusaciones de Calvente, del ex jefe jurídico de Pablo Iglesias, porque hay otros canales, hay otros medios que están decidiendo taparlo, el que les habla ha estado directamente a ceño y medio en la redacción y en levantar las noticias del caso Kitschen, yo con Manolo Cerdán, con Eduardo Inda, estuvimos en levantar ese caso, nunca jamás hemos dejado de informar del caso Kitschen, que afecta al Partido Popular de Mariano Rajoy, nunca hemos dejado de hablar de él, es más, fuimos los que lo levantamos, pero fuimos los que levantamos eso y ahora resulta que nos quedamos solos levantándolo de Calvente, porque alguien ha decidido taparlo por debajo de lo de Kitschen, no señores, no, o sea, el caso Kitschen es de una gravedad máxima, poner unidades de la policía destinadas a robar pruebas para que no lleguen, de Bárcenas, del caso Bárcenas, para que no lleguen a sede judicial, es de una gravedad máxima, aquello ya se verá, ya se acabará comprobando si estaba o no estaba Mariano Rajoy, pero hay gente que ya va a estar imputada de rango máximo, la cúpula policial está imputada por haber montado ese caso, eso es una cosa gravísima, pero que nadie cuente con nosotros, y desde luego no conmigo, para que eso se convierta en una forma de tapar, de echar directamente una especie de manto de humo por encima del caso que afecta de la caja B a Podemos. De Podemos les vamos a exponer en este programa, cómo han estado recibiendo bajo mandato directo de Pablo Iglesias, bajo responsabilidad de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias como beneficiario, 1,36 millones de Venezuela, ¿dónde está el dinero? Han recibido 390.000 euros bajo responsabilidad directa de Pablo Iglesias de Ecuador, ¿dónde está el dinero? Martín Edalmau, el vicepresidente, el vicepresidente de la Comunidad Valenciana, también recibió dinero, 4,1 millones se recibió durante su etapa al frente del comité, del Consejo Ejecutivo que mantenía la Fundación CEPS, ¿dónde está ese dinero? Se lo vamos a ir explicando todo, vamos a hablar con una de las personas que está destapando el caso de Podemos, ¿qué pasa con ese dinero? Porque esta persona lo que dice es que el caso Dina, el famoso caso Dina tal y como lo orientó Pablo Iglesias, fue una invención, una patraña le llama calvente, diseñada porque les habían pillado con el carrito los helados y porque en la tarjeta había mucho más información que información íntima de Dina, ¿había más información que lo de la azotaría hasta que sangrara de Marilo Montero? No, había información sensible del partido, posiblemente información financiera de esas preguntas que yo estoy haciendo, por eso se pusieron tan nerviosos, por eso se inventaron que había una cloaca del Estado, miren señores, cloaca la de Podemos, cloaca la de Pablo Iglesias, cloaca la de estos señores que pretenden que todo quede tapado y que la justicia nunca les afecte. Doy una última puntada, ¿a qué se dedica la fiscal general Dolores Delgado? Hace ya en estos momentos unos cuantos meses, el 4 de enero, que se pidió por parte de la Fiscalía General de Bolivia que este señor Pablo Iglesias tenía que testificar, ¿por qué? Por los pagos de Evo Morales, bueno, ¿dónde está la colaboración con esa fiscalía? En ningún lado, tenemos un convenio firmado con Bolivia, tienen obligación, nuestros cuerpos fiscales, Dolores Delgado, tienen obligación de tramitar esa petición y de que Pablo Iglesias testifique, Pablo Iglesias no ha testificado porque se bloquea por orden de Pedro Sánchez, vale, pero sin embargo el juicio a Martín Villa ya ha empezado, eso sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dolores Delgado lo ha autorizado, por un supuesto genocidio, por un supuesto caso, en la época franquista, eso sí, eso Dolores Delgado lo permite pasar, ahora, si va a afectar al vicepresidente, si resulta que la persona que en estos momentos tenemos como segundo al mando de toda España, con un peso decisivo en el CNI, resulta que aparece recibiendo dinero de narcodictaduras, eso no tiene que ser investigado, bueno, pues según Dolores Delgado, no, ese es el percal que tenemos en estos momentos. Gracias.